¡Hola! Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas el día de hoy, como todos los días de lunes a viernes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta en RCN para platicar acerca de esos temas de sexualidad de pareja que tú quieras compartirnos y que estemos aquí resolviendo tus preguntas. Pues bueno, es muy sencillo, ya sabes, tienes que marcarnos 682-3450-619-688-2000. Son los teléfonos que tenemos en cabina, pero el 664-123 es nuestro WhatsApp, pero bueno, es 664-123-6969. Ese es el número que tenemos donde podemos leerte, donde podemos también escuchar tus mensajes de audio. Todo esto es para poder estar en comunicación. Oigan, ¿qué creen? Pues este... Ay, la verdad es que el fin de semana fue un fin de semana muy, muy divertido. Hay muchas cosas que platicarles de lo que me tocó conocer por allá, por el hermoso estado de Jalisco, pero quiero empezar a platicarles, preguntarles, a ver, ¿qué onda con el miércoles de ceniza? ¿Qué onda con el miércoles de ceniza? ¿Hicieron su promesa? ¿Se acuerdan que el año pasado empezamos platicando qué era lo que cada quien se comprometía? Y bueno, el año pasado lo decíamos que más que ser por una cuestión de tinte religioso, era precisamente como por ponernos como un reto, ¿no? De hacer algo diferente durante este tiempo, ¿quién le entra otra vez a este año? El año pasado hubo quienes prometieron diferentes cosas. La verdad es que nadie se reportó para decir si lo había hecho o no, pero me estaba acordando de que el año pasado lo hicimos, entonces, bueno, los invito. ¿Quién se une y qué prometemos este año? ¿No? Este... Alguna cosa que sea un reto para ti, que sea interesante, que te haga bien. Mira, la verdad es que ya no van a ser 40 días, ¿no? Porque ya creo que vamos casi una semana menos, pero yo, este, te digo, ¿qué onda? Vamos viendo, había quien había prometido no alcohol, hubo otra persona que prometió no infidelidad, hubo otra persona que prometió no panes de harinas, ¿no? Este... Vamos haciendo un reto, vamos subiéndonos a esta situación y no tanto por una costumbre religiosa, sino por algo interesante que pueda hacerte bien y que estemos compartiendo también entre muchos, ¿no? Así nos echamos porras para saber en qué día vamos. Yo ya tengo lo que pretendo hacer. ¿Qué onda? ¿Me acompañas? Escríbeme en el WhatsApp, 664-123-6969. ¿Qué te gustaría dejar de hacer por estos, qué, 30 y... 30 y que hubo le debías, ¿no? Y mientras tanto, yo te voy diciendo algo que a mí me gustaría que justo más tratarás de hacer en estos días, que es precisamente aquello que te decimos, aquel tip que te invitamos a llevar a cabo para mejorar tu relación de pareja. Y bueno, hoy, hoy que es lunes, toca precisamente el tip de la semana. El tip de la semana es invitarles a que practiquen un poco de el exhibicionismo auditivo. Bueno, la verdad es que siempre está presente el morbo de que alguien pueda oírte. Y sí, igual hay algo de miedo a ser descubierto. Por otra parte, también existe algo de excitante en este exhibicionismo auditivo. Es como decirle al mundo, mira qué bien me la estoy pasando. O mira qué bien me lo están haciendo pasar. Por eso, esta tarea será que hagas un poco de ruido y que, si te sientes mejor, pues bueno, mira, por ejemplo, puedes ir a algún motel. Digo, todos los que están en el motel están haciendo lo mismo que tú. Entonces, permítete esta sensación de comunicar a las demás personas o simplemente en tu habitación. Entonces, si las circunstancias de tu casa no te lo permiten, ve, ve a un motel, permítete gemir un poco. Y bueno, quiero decirte que tiene toda una implicación en el cuerpo cuando te permites gemir. Se intensifican las sensaciones y con ello el placer. Entonces, permítete el exhibicionismo auditivo. O bueno, simplemente gemir hasta que te escuchen. Esa es el tip de la semana. Y bueno, hoy queremos platicar contigo acerca de un tema que lo hemos escuchado en muchos programas de nuestras compañeras y muchas de ellas buenas amigas de Esencia Urbana, que es precisamente qué onda con el mindfulness. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿Es esto algo nuevo? ¿Es una moda? ¿Es realmente tan efectivo como se piensa? Hoy queremos platicar contigo acerca de mindfulness, pero sobre todo la aplicación que a mí me parece lo más ideal para lo que sirve, que es precisamente para controlar la ansiedad. Ay, este demonio que a tantas personas les pone mal. Hoy, ¿qué tal si platicamos un poquito acerca de mindfulness y control de la ansiedad? Oye, ¿en qué momentos tú identificas que estás ansioso? ¿Qué haces para controlar esos momentos de ansiedad? Fíjate que hay personas que tienen diferentes, podríamos decir, rituales o costumbres, ¿no? Para tratar de controlar la ansiedad, para sentirse mejor. ¿Qué haces tú? ¿Cómo te das cuenta que estás ansioso? ¿Qué sucede en tu cuerpo? ¿Y qué haces para que esto desaparezca? A ver, platícame, porque hoy voy a tener como todos los lunes una súper invitada que nos va a platicar acerca de precisamente de mindfulness. Pero yo antes quiero que tú me digas, que tú me des los ejemplos. Ya sabes, a mí me gusta que me platiques cómo es la experiencia, qué es lo que vives. Quiero decirte que la ansiedad tiene mucho que ver también con problemas y disfunciones sexuales. Entonces, hoy va a ser un muy buen tema para platicar y para compartir. ¿Tú te sientes una persona ansiosa? Fíjate, interesante. ¿Sabías que la mayoría de las personas no se dan cuenta que son personas ansiosas? Porque muchas veces incluso piensan que eso es normal, que es natural, ¿no? Esta cosa de estarse moviendo siempre, de sentirse desesperados, de querer de repente salir corriendo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta tú que tienes ansiedad y qué haces con ella? Esa es la pregunta del día de hoy. Me da ansiedad. ¿Cuándo? ¿Cuándo te da ansiedad? ¿Qué cosas que sucedan? ¿Qué situaciones te dan ansiedad? Esa es la pregunta. Y recuerda que nuestro WhatsApp es el 664. 1, 2, 3, 69, 69. Oye, escríbeme al WhatsApp ¿Por qué? ¿No me extrañaron? Hoy nadie me está escribiendo al WhatsApp. ¿Por qué, Walter? ¿No me extrañaron? ¿Tú crees que no me hayan extrañado, Walter, y por eso no me están escribiendo? ¿O estarán enojados? ¿O me estarán aplicando, ya sabes, la típica estrategia femenina de, ah, pues ahora va la mía? ¿Tú qué crees, Walter, que sea? ¿Me la están aplicando? ¿Será que me la están aplicando? Ya me van a perdonar, oigan, por haberme desaparecido. De verdad me divertí mucho. Les platico, es más, si ustedes me platican yo les platico qué hice. ¡Ja, ja, ja! Que fue muy divertido. Pero escríbanme, ándeles, el 664. 1, 2, 3, 69, 69. No les saquen todos, tenemos momentos de ansiedad, a todos nos trastorna la ansiedad. Y lo peor del caso es que, híjole, todos metemos la pata y hacemos cosas cuando tenemos ansiedad. Por eso te invito a que nos escribas al 664. 1, 2, 3, 69, 60, dice, ay, me dice Paola que no me perdonan en la oficina. ¡Sas! Y si son en la oficina son varias, entonces las que no me perdonan. Nos quedamos con las ganas de programa nuevo. Ay, perdónenme la vida, pero la verdad me divertí mucho. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! De esas bases que no te sientes tan culpable. Bueno, no, sí, la verdad es que sí les extrañé. Y este, y traigo muchas ideas nuevas y muchas fotos. ¡Muchas fotos! Fíjense que, este, ya puedo hacerles una recomendación de cómo recorrer al estado de Jalisco. De verdad es que estuvo muy, muy interesante. Y luego sí les subí varias cosas en mi perfil de Facebook, ¿eh? Entonces los invito a que sigan tanto nuestras páginas de Íntimamente con Roberta o de Sexo con Roberta como mi perfil, porque ahí luego les subo las cosas que ando haciendo o comiendo. Pero oye, déjate platico de la ansiedad. Bueno, ya, ahorita en cuanto regresemos de esta pausa comercial. Ya volvemos. Fíjate, es que no estaba entrando el internet y no lo podía compartir, pero ya logré compartirlo. Facebook ya nos está viendo, ya nos está viendo Periscope. Hoy no hice las etiquetas. Y ahora hay que decirle a nuestra invitada. Fíjate que no entró, oh, no entró la etiqueta de Mindfulness. Me veo mucho más cerca en el video, digo en Facebook, de lo que verdaderamente estoy en el video, ¿eh? Movimiento naranja. La, 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 la. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas cámaras? Dos. Facebook y Periscope. Aquí está todo listo. Aquí cabe muy bien. Todo pink. Me encanta. Ya sabes que me enganza. Es que yo igual. Pink. Entonces, ¿todo lo grabas? No, ahorita estamos en vivo. Ellos son Facebook y ellos son Periscope. ¿De quién? Aquí estás en Facebook y acá estás en Periscope. Y en Facebook lo transmitimos en las páginas del programa y en el perfil. Y ahorita te voy a etiquetar. Yo creo que eres la única, ¿verdad? Que haces todo esto. Circo Mariano de Teatro. No, y ahorita no estamos, ¿verdad? A veces todavía pongo el tercero y lo ponemos en Instagram. Y luego me dio por ponerlo en YouTube Live porque también lo puedes transmitir. Es que tú vienes diario, ¿verdad? Diario. ¿Qué cariño? Viste que muy padre. Es que mi radio siempre me encanta. A mí también. Yo quiero volver. Ya ahorita ya he podido. Tengo foto y lo voy a poner hoy en la noche. Lo voy a decretar. Sí. Sí, sí me encantaría. Un día a la semana, de verdad. Sí me gustaría. Pues con las... Sí, no sé si están ahorita completas. ¿A qué hora? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-88-2000. Justo el programa antes de mí. Los lunes está Carmen, pero cuando Carmen no viene, viene de Arinka. Los martes... Ah, ya no me sé por qué no me cambian los horarios. Pero está Poli Casillas, está una chica, Pati, Pati no sé qué, una cubana. Luego está Silvino. Esa no es que es color rosa. Ah, el hijo. Me está faltando una. Ah, Nayatea, mella luna del sol. Ajá, Nayatea, mella luna del sol. Pero haz de cuenta que... Nayatea. Poli, Poli. No. O sea... De verdad. La energía. Ah, se quedó. Por eso no me hablaron. Se quedó, se quedó, se quedó. Ya te cuenta. Pues sí, le voy a... Ya les mandé un correo. Me dijeron que sí, pero luego ya... ¿No viste a Carmen ahorita? Sí, sí, me invitan a otro. Ya estamos aquí al aire. Bueno, si te quieres enterar de todos los chismes que suceden, pues sintonizanos, porque aquí estamos en vivo en Facebook Live y en Periscope también. Bien, quiero decirte que hoy estoy muy emocionada. Este, creo que no voy a sacar cuentas porque no nos conviene, ¿verdad? Pero ya hace... Híjole, no, espérame. Sí, ya hay que sacar cuentas. Ya hace 10 años, ¿no? 10 años, yo creo que este... Precisamente en esta cabina que quiero decirles que en ese entonces estaba diferente. Se dio el nacimiento de en aquel entonces el título de Círculo Rosa en un grupo de mujeres que ya tenían una amplia trayectoria, antes como mujeres, mujeres, mujeres. Y hoy tengo aquí en cabina a la fundadora, impulsadora de ese proyecto que después fue Círculo Rosa por muchos años y quien me unió y me permitió estar aquí, que es precisamente Liz Sánchez. ¡Ay, bella! Pero aparte, muchas gracias, qué linda. Pero además, mucho antes también, en Radio Z13, ya estábamos juntas. Ya estábamos, ya estábamos. Este, no se que hemos cuentas porque este... Pues creo que estabas en la prepa, ¿no? Sí, 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 estaba en la prepa. Estaba en la secundaria, creo que cuando empecé en la Z. Y este, y bueno, ese fue... ¡Qué linda! Muchas gracias. Eso fue un proyecto muy interesante. Y parte de el empezar a caminar por todos estos diferentes formas de conciencia, ¿no? Y eso fue llevando a la evolución de ese gran proyecto de Círculo Rosa, que fue un momento muy importante en la vida de todas las que formamos parte. Y también, yo creo que de ahí también surge el nacimiento de Cazapra. Totalmente, totalmente. La vida te sorprende mucho cuando aprendes a fluir y a ir aceptando cada evento, cada circunstancia, cada cambio sobre todo, ¿no? Que se va presentando y como que tú vas intuyendo que vas bien y dejas de pelearte y entonces, como tú decías, los niveles de conciencia van cambiando. Y vas... La vida te lleva por otros caminos, ¿no? Y así nace, después de Círculo Rosa, nace ya un proyecto estable donde yo puedo recibir ya a todas esas mujeres por las que siempre he trabajado y a las que, por alguna razón, he puesto mi corazón al servicio. Y nace Casa Plena, Tijuana, y es un proyecto precioso. Y bueno, estar hoy también de invitada contigo, Roberto, y cada vez que vengo a la radio me recuerdo lo bello que es la radiodifusora y que yo vengo de una familia de radio. Sí, sí, sí. Y que la primera vez que estuve frente, ante un micrófono, y dije, bueno, de aquí soy yo, ¿no? De esos momentos que dices, ¿dónde estaba? Me había perdido. Pero no, la vida te va llevando y te pone en un momento, en el momento perfecto, cuando debe de ser. Así que te agradezco mucho la invitación. Feliz de estar aquí en este momento para compartirles, pues, lo que hacemos en Casa Plena, a dónde me ha llevado la vida, a dónde he encontrado que puedo servir más, ¿no? Ya de manera presente. Y bueno, es precisamente, justo lo platicamos, y está muy, muy breve, dentro de la pausa, cómo nos fuimos en este proceso de Círculo Rosa, cada una, como diversificando y especializando en un tema. Y justo tú empiezas con un muy fuerte esfuerzo y trayectoria respecto al trabajo físicamente, ¿no? En la salud, en el equilibrio mente y cuerpo. Y ese es uno de los pilares, precisamente, de lo que es Casa Plena. Platícanos qué significa ser un health coach. Health coach es una persona que, precisamente, te asesora para que, para, el coaching es una palabra, pues, en inglés que ya se usa mucho en español. Pero realmente eres como una asesora de alguien que quiere hacer un cambio trascendental en la vida. O sea, que dices, ok, voy a cambiar mis hábitos cotidianos, ya sea de emocional, físicos, de nutrición, tu estilo de comida, tus relaciones. Es como un, es como un todo, es como un holístico, es como si fueras un, un asesor holístico en todas las áreas de tu vida para que puedas vivir en armonía con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones y, sobre todo, con tus relaciones. Como sabes, todos los días, desde que nos despertamos, tenemos una relación, ya sea con la flojera, con el sueño, con el desayuno, con la pasta de dientes, me baño, no me baño, ¿no? Con la regadera, obviamente con la comida, con las personas con las que convivimos, salimos a la calle y seguimos teniendo relaciones. Nuestra vida es una constante relación con el mundo externo. En principio, la más importante es conmigo misma, como es mi relación conmigo. Partiendo de ahí, por eso me gusta tanto combinarlo con las prácticas que hacemos en casa plena. Como tú le decías, mi camino comenzó por el cuerpo, o sea, del lado físico, el ejercicio, eso fue lo que me llevó a mí, a mi interior. Yo fui al revés, ya ves que dicen, comienza por adentro y sánate, límpiate, desintoxica tu mente, tus emociones y luego vas. Mi camino fue lo contrario, sin saberlo, vaya, ¿no? Fue de la parte física, de hacer ejercicio a niveles más fuertes y entonces de ahí partí a que tenía que comer mejor, tenía que dormir mejor, tenía que racionarme mejor para que yo pudiera potencializar eso que me gustaba tanto que era hacer un deporte a nivel más alto. Y bueno, cuando logras compuntar el estar bien en el cuerpo, en la mente y en las emociones, esto es de repente complicado, ¿no, Liz? Porque creo que el cuerpo es el que nos manda señales que menos podemos ignorar. Digo, sí, la mente la queda constantemente, pero ¿sabes? Pero me hago la loca, o sea, no le hago caso a la loca de la azotea o la callo con algunas otras cosas, me voy de compras, lloro, me como un galón de nieve, ¿no? Este, llorando frente, pero a la loca como que, como que creo que no le hacemos tanto caso hasta que, no sé, de repente tienes un malestar y terminas en el hospital o, porque a veces hasta te puedes seguir cojeando no sé cuánto tiempo, medio te acomodas con el dolor físico, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas en las que cuando ya el cuerpo te manda esta señal, de repente es como que la atiendes al cuerpo, pero luego ya empiezas a quejarte y a pelearte con los medicamentos y todo. Entonces, no estás poniendo atención a la mente y entonces de repente como que se nos va el, a ver, ¿a quién pongo le, a qué me dedico, no? Es complicado mantener ese equilibrio. Totalmente, claro, y sobre todo que el ambiente y nuestras creencias y la forma como crecimos y como fuimos educadas y lo que nos enseñaron a comer, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya ves que ha habido muchísimos cambios en lo de la alimentación, pues más ruido nos hacen. He escuchado muchas personas que me dicen, es que si tomo agua, ¿por qué tomo? Si no tomo, ¿por qué no tomo? Que si como carne, que si no como carne, que si ahora esto está contaminado, que eso ahora lo otro también. Y la verdad, hay muchísima información que en lugar de ayudarnos nos confunde muchísimo, ¿no? Pero esto es sentido común. Y a lo que tú decías del cuerpo totalmente, cuando el cuerpo ya como tú lo sabes, lo somatiza, ¿no? Ya te trae un dolor, algo físico, como puede ser hasta un dolor de rodilla, por ejemplo, ¿no? Que no te deja avanzar, ¿no? O el cuello pieso, o diabetes, o aterosclerosis, o unas migrañas terribles, muchísimas enfermedades que ya el cuerpo te dice, es que a ver, espérate, ya, ya. Más vale que vayas armonizando tu vida. Ponte en armonía con tu ser. Deja de hacer, deja de tener, y sincronízate con tu ser. ¿Qué quieres tú realmente? ¿Qué te hace realmente feliz a ti? ¿Cuántas cosas? Yo les preguntaría ahorita en este momento algo, es una pregunta muy, muy sencilla. ¿Cuántas cosas te hacen inmensamente feliz? Y dime, ¿cuántas cosas haces de ellas todos los días? Fíjate que eso es... ¿Tú cuántas haces? Eso, híjole, no. Yo sí, yo sí hago algunas. ¿Por eso? Porque en lo que trabajo me gusta, o sea, por ejemplo, para mí, justo lo decíamos, ¿no? Esto de venir a compartir con ustedes, la consulta, me encanta, pero sí, que es precisamente lo que queremos platicarles hoy, es, si me doy cuenta que a veces, aunque puedes estar haciendo lo que según tú te encanta, eso de todas maneras puede ser una fuente de ansiedad, y no nos vamos dando cuenta porque piensas que, pues es que sí es normal, ¿no? O sea, ay, sí, tengo el cuello así, ay, sí, es que hoy estoy de mal genio, ni me hables, ¿eh? Ni me hables porque hoy tuve un mal día. O así soy. Sí. Yo así soy, ¿eh? O sea, como puedo, porque yo así soy. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberta, a cuántas cosas nos hemos ido acostumbrando y lo tenemos como normal. Me acostumbré, me duele, como tú dices, me duele el cuello, me duele la cabeza, no duermo bien, tengo insomnio, me duele el estómago. Es cierto, esa de no duermo bien es, de repente en consulta les pregunto, oye, ¿cuántas horas duermes? Uy, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que dormí sin despertarme. Ay, pero es que siempre he tenido problemas del sueño, ¿no? O siempre me dolió la cabeza. O el estómago siempre anda inflamada. Te acostumbras. Y te acostumbras a tomar. A la colitis, claro que sí, 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 es cierto. Y entonces tomas un meoprasoles y tomas no sé cuánta cosa. Y ya sabes lo que vas a comer y te hace daño, entonces te tomas un meoprasol antes para comer. Yo lo hice, he estado ahí, por eso lo comparto, ¿no? No estoy hablando de que no lo haya hecho. Oye, sí sabes que después de los 30, la pastilla del día siguiente, este, no es la del sexo, ¿no? Ah, no, no sabía. Es el meoprasol. Ya sabes, entonces es como, ya después es el meoprasol y ya si a usted no le sirve, pues es que de hecho el meoprasol es el antes y el pantoprasol, el qué, la ranitidina es después, ¿no? Una onda, ¿sí, no? Ranitidina. La ranitidina. Ya sabes que todo el mundo la traemos como si fuera aspirina, ¿no? Entonces hoy queremos seguir platicando acerca de este equilibrio. Y cuando este equilibrio no funciona, entonces empezamos a tener problemas. Y tan es así que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, el casi 30% de la población adulta va a padecer algún trastorno mental alguna vez en su vida. Casi 30%. ¿Quieres saber? Yo estuve ahí. ¿Quieres saber cómo saber si estás ahí, pero cómo salir? Regresando a esta pausa te decimos más. Ya volvemos. Es que yo he estado ahí en todo eso. En la depresión, en la locura, en la ansiedad. Yo no sé si es la edad. La que tienes que esperar de mi edad. No lo sé, Roberta. Pero porque, a ver, ¿cómo con la edad? Porque con la edad, como que haces conciencia, como que tu conciencia se da cuenta que si no le estás una ni otra solo, lo que necesitas es dejar de comer porquerías. No necesitas... Ah, es que quiero que retomemos ahorita que dijiste, es que eso que estás diciendo, pues es la sabiduría, ¿no? Y es que ver con lo que sí importa y lo que no importa. Lo que vale la pena, lo que es importante, no lo que es urgente. Pero como por ejemplo lo dices tú. Lo que es importante para ti, o sea, ya no pelearte. ¿Tu energía para qué? No defiendes ninguna verdad. Tú sabes cuál es, pero te conoces. O sea, si hay un proceso anterior de trabajo fuerte, ¿no? Psíquico, emocional. Haces ciencia con tu cuerpo que me cae bien, que no me cae bien. Oye, es que dice que la carne cae mal. Bueno, voy a probar yo a ver si es cierto, me voy a quitar la carne. Y voy a ver si en verdad a mí me cae mal. Fíjate que sí, tú sin carne, yo en lo personal. Yo sin carne tengo más energía. No me inflamo. Ah, ok. El pan, eres, el grimo que está así. A ver, bueno, prueba a ver si a ti te cae mal. A mí el pan blanco me infla. No me lo voy a comer. Ya me lo dije. Entonces, ¿sí me explico? Aprendes a hacer ciencia con tu cuerpo. A no defender, porque como ya sabes, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es, quién te cae bien, quién no te cae bien. O no, ya todo el mundo te cae bien. ¿Sí? No. Sí, ya creo que todo el mundo te cae bien. Sí, porque descubres que eso, esa persona, es ella, no eres tú. No tiene nada que ver contigo. No, pero aún así, o sea, como, bueno, o sea, no me caen mal, lo que pasa es que ya entiendo que somos diferentes. Y yo, bueno, también, o sea. Pero no te cae bien. Ajá, si no me peleo. O sea, no los quiero cambiar y todo. No quieres cambiar. Bueno, a menos de que me quiera, o sea, vaya contra mío, pero tampoco hago nada. No va a ir, porque no te va a encontrar, porque no vas a, porque no vas a sincronizar con esas personas. Ya no vas a sincronizar con ellas. ¿Sí me explico? Ya no te van a salir en tu camino. No te sale. Los enemigos ya no salen en tu camino. Y salen lo máximo. ¿No? A ver. Y entonces, de ese 30% de la población adulta que padecerá algún trastorno mental, el casi 14% es la ansiedad. Déjame decirte que ahorita no me acuerdo cuántos son los trastornos, pero bueno, son muchos. 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 Como para que más de la mitad sea la ansiedad. Y es que de verdad es que poco conciencia tenemos en torno a lo que es la ansiedad, porque ya lo decíamos en el segmento anterior, Liz, nos acostumbramos, pensamos que es parte de la vida. Total, aparte de la comadre también lo tiene, y lo tengo desde hace mucho tiempo, entonces esto ha de ser normal. Pero no realmente todo lo que hemos dicho, gastritis, colitis, sueño. Todo lo que termina en itis, dermatitis. Ah, claro, también la dermatitis. Y entonces, cuando nosotros identificamos esto significa que nuestros niveles de ansiedad, a ver, que quiero comentar esto es, el estrés es algo necesario en la vida. Totalmente. Si no, no me muevo. Te mueve, te mueve, es movimiento, ¿no? Pero aprendes a manejarlo. O sea, ¿cuál es el estrés que me funciona? Cuando la mente ya la tienes nebulosa, cuando ya no puedes pensar, no sé, no sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado. Como que no puedo concentrarme, si me dan una tarea por hacer, me cuesta mucho trabajo hacerla, porque mi mente está como difusa, como que hay nubes así, ¿no? Tengo ansiedad, me siento nerviosa, me subo al carro, no sé a dónde voy, o voy a un lugar y me voy a otro. Se me olvidan las palabras. Hay muchos síntomas que te están diciendo, hey, para, stop, detente, ponle freno de mano a tu vida. Sí, boom, ponle freno de mano. En lo personal, lo que a mí me ha funcionado maravillosamente, maravillosamente, es la meditación. Yo no he encontrado otro camino para reducir ansiedad, estrés, dolor, pues hasta tristeza. Como que te, algo empiezas a, ayer vi una película hermosa, se la recomiendo, te la recomiendo mucho, se llama Before I Fall, antes de caer. Es una chavita que la vida le da la oportunidad no sé cuántas veces de rehacer un día para que tenga el final que ella quiera. Que es un final que a lo mejor no les va a gustar, pero es un final realmente muy, muy profundo, muy bello. ¿Cómo pudiéramos cambiar si en la noche al acostarnos observáramos nuestro día desde que nos levantamos? Yo te invito ahorita a hacer este ejercicio. En lo que yo estoy hablando, trata de pensar desde la mañana qué hiciste. Desde en la mañana que te levantaste, te bañas, desayunas, qué desayunaste, te subiste al carro, por dónde manejaste, a quién viste. O sea, como que hagas un recuento de la mañana hasta ahorita, ¿no? Entonces en la noche igual lo puedes hacer. ¿Qué pudieras cambiar? Para que obtuvieras una sensación de más bienestar. ¿Sí? O sea, hacer un esfuerzo muy grande que es precisamente lo que te da la meditación, de poner atención a todos tus sentidos el más tiempo posible. Porque yo entiendo que la loca de la casa hay que a veces no amarrarla, pero sí aceptarla y decir, ok, ¿qué me quieres decir? Te oigo muy ansiosa. A lo mejor estoy hablando con muchas cosas y espero que me puedan, que yo pueda llegar a a centrar que lo más importante que los años la vida me ha enseñado. la loca de la casa va a estar siempre esa es su naturaleza, pensar y va de un lado a otro, tiqui, tiqui, del pasado al futuro, al presente, al futuro, al pasado te da mucha tristeza o una nostalgia o dolor y el futuro te da una ansia tremenda porque voy a poder, no voy a poder. por la incertidumbre, por la incertidumbre, exactamente. sus pulseras plateadas, su anillo, ay, su suya está en lo máximo, a la mitad de rojo. ¿Dónde estoy en este momento? Aquí. No estoy en la comida de mi casa, no estoy en lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, ¿sí me explico? y empiezo a saborear y realmente comienzas a vivir. Que es el desconectarnos, que eso no significa abandonar ni dejar las responsabilidades y creo que ahorita que te escucho en este suspiro, Liz, es precisamente el gran temor de muchas personas, creo que las que lo dicen más son las mujeres, de es que si no estoy las cosas no se van a hacer, no se van a hacer bien, lo tengo que hacer yo porque si yo no dejo y si yo no le digo y si yo no, entonces hay que también esta parte de confiar y de aceptar que pues no van a ser como tú las querías pero van a ser como tienen que ser. Te voy a, exactamente, pero te voy a decir algo muy importante, no te desconectas, todo lo contrario, te conectas al hacer este, al hacer este, este espacio de parar y atender lo único que estás haciendo, ya sea lavar platos, barrer, tender la cama, bañarte, comer, abrazar a tu marido, besar a tus hijos, lo que sea que estés haciendo, te estás conectando con tu fuente, con tu esencia, con tu ser, es, es, cuando viene el estrés, cuando viene la ansiedad, cuando viene la locura, cuando viene el caos, la crisis, es cuando te desenchufas, ahí es cuando estás desconectando, precisamente, ahí pum, te desconectaste, entonces, ¿qué tengo que hacer? Volverme a conectar, reconectar, con mi ser, con mi fuente, el control, perdóname, no más, para terminar lo que acabas de decir, el control, el no aceptar la vida como es, el pelear y el querer que las cosas sean como tú quieras que sean, te causa un sufrimiento enorme, quiero que nos platiques y nos expliques esto de cómo nos daña la resistencia, pues, en todos los sentidos, hasta físicamente, hasta físicamente, el no aceptar las cosas como son, amar lo que es, como lo dice Byron Katie, no me encanta, love what it is, ama lo que es, la vida es un mapa perfecto, yo creo que tu voluntad está, la pones al servicio, o sea, si hay tu voluntad, ¿cómo te quiero explicar esto? Te lo voy a explicar como algo, como un ejemplo que me acaba de suceder la semana pasada, fui a nadar el mar a la joya Shores y salí con un grupo y de repente se me fue el grupo, levanté la cabeza y no había absolutamente nada y yo estaba en medio del océano, en medio del mar. De pronto me asusté, entré en pánico, dije, a ver, cálmate, traes wetsuit, no te vas a hundir, no te vas a ahogar, no hay, el mar estaba tranquilo, pero la orilla la veía lejísimos, entonces empecé a nadar con ansiedad y en lugar de acercarme a la orilla, Roberta, me iba alejando de la orilla, sí, se ve lejísimo, me iba alejando de la orilla, porque había además corriente, entonces volví a respirar, volví a meter la cabeza al agua y dije, cálmate, cálmate, abandónate, suéltate, pero nada, ¿sí me explico? abandónate, porque estás, Dios está en ti, pídele a los ángeles del mar que te lleven a la orilla, ríndete, pero muévete, ¿sí me explico? Y es que esa es la situación, nos han enseñado que el mover muchas veces tendría que ser en contra de invertir toda la energía y todo y cuando logras el aceptar que logras la humildad de decir, sea, esto que es es perfecto como es, aunque no era como yo lo imaginaba y no era como yo, porque esa es la que nos cuesta mucho trabajo, lo abolís, reconciliarnos con él, pero es que si tengo tanto tiempo, pero es que si ya tengo 15 años de casada, han sido 20 años de matrimonio y no lo voy a dejar que ahora se vaya, ¿no? Entonces cuando aceptas y dices tú, a ver, esto es, ¿y a dónde quieres que fue? ¿no? Duele muchísimo aceptar la vida como es, es de valientes, es de guerreras, no es de una persona cobarde, es de valentía, ¿qué puedes hacer? Ah, fíjate que interesante ese propuesto, porque muchas veces pensamos que la valentía y el ser guerrero tiene que ver con luchar con tus circunstancias, es abandonarte completamente, es dejar que la vida sea, me abandono, me rindo, los 12 pasos son maravillosos, Roberta, ¿qué es lo primero que te dice el primer paso? Me rindo ante las circunstancias que no puedo cambiar, yo no puedo con esto, por eso la gente controladora sufre tanto y se enferma, se enferma, enferma de, puede enfermar, enfermarse de gravedad. Sí, y la otra cosa es, a veces enfermamos el cuerpo y bueno, hay médicos que nos lo curan, ¿no? Digo, relativamente y entrecomillado, porque tomas un medicamento para una cosa y resulta que gracias te la cura el otro lado, ¿no? Te curan el síntoma, pero no van a la raíz. Exacto, pero es que la mente nadie te la cura, entonces, de verdad, es que ya vemos terapeutas, sabemos psicólogos, hay psiquiatras, pero bueno, es que, yo lo que les digo es, tú estás conmigo una hora a la semana, pero tienes 160 horas donde si tú quieres enloquecer allá afuera siguiendo pensando en que se fue, en que no encuentro, en que me puso el cuerno y no lo voy a, no lo voy a perdonar, pero aquí me voy a quedar, pues tienes 159 horas para torturarte de la vida que nadie va a poder contra esto. Te escucho y no sabes cómo me duele, porque también he estado ahí, también he estado en esa locura, en ese circuito de dale, dale, porque si a la mente le suelta la rienda, aguas, puedes enloquecer, y literal es que sí puedes enloquecer, Liz, porque entonces sucede esto, no me contestó el mensaje, claro, porque está con alguien más, sí, no, y bueno, yo lo vi, y eso tiene que ver, porque sí, fíjate, y es que anoche me di cuenta que no sé cuánto, y cuando le pregunté y entonces volteó, y de repente duras ya media hora haciendo una macro película en tu mente que generó un chorro de resultados en tu cuerpo, ya te dio la gastritis, ya se te aceleró el corazón y todo, y el otro realmente lo que pasa es que está en una junta, ¿no? El 99% de las cosas que imaginamos, lo peor que nos va a pasar no nos pasa nada, yo creo, o el 90%, que lo que, ahora, un, un, una sugerencia, si vas a asumir algo en tu vida, por favor, asúmelo a tu favor, porque vas a asumir cosas temáticas, tú y yo lo sabemos y creo, yo sí estoy convencida, Roberta, lo sé tú, que la base y el fundamento de una vida sana y plena es el amor propio, el autoestima, si no te amas, pues, entonces le das vuelta a la mente, y si no te amas, no vas a creer, que es lo peor del caso, nunca vas a creer que los demás te aman, pues, no, pues no, siempre vas a estar creada más, regresamos después de esta pausa, los dejo con este pensamiento y ya volvemos, es que la verdad es súper interesante, ¿no? para, por eso es la meditación, Roberta, vea, te invito a casa plena, no sé si tú medites, pero te invito de verdad, quiero mencionar a meditar, ve, ay, es una joya, es un, es un, es un, es una medicina, fíjate que ahorita que te estoy sintiendo, de verdad es que te veo muy diferente, te siento muy diferente, claro, muy claro, la vida tiene, o sea, tienes que hacerle caso a la vida, tienes que, es de verdad, donde estás, es donde tienes que estar, donde, con los que estás, es con quienes tienes que estar, da lo mejor de ti, y cuando la, y la vida te va moviendo, pero, tienes que moverte, por eso te doy el ejemplo de la nadada, yo estaba en medio del mar, hasta un tiburón, de los chiquitos, me pasó por abajo, y cuando lo vi, dije, ahí me, ahí me llené de luz, y me rendí, ¿qué, qué podía hacer? fíjate que a mí, en mayo del año pasado, me fui a pasar mi cumpleaños, precisamente en un, arranque de, cuando pasas tu cumpleaños, en un uso, de ahí diferente, las cosas cambian, y yo, y me fui a ver, en más atrás, ¿no? y me meto al mar, ya sabes, antes se me mandó un videíto, y recibió un mensaje, que yo no lo leía, hasta que me meto al mar, y entonces me meto al mar, y no te importa, que viene una ola, y me doy una vuelta, y entonces yo así, me da dos, y yo así, ¿no? y ya, por eso me había raspado las piernas, y a la hora que me había atrevido, dije yo ya, ya valió, y literalmente pues dije, di gracias, dije esto es, esto es, bienvenido sea, dije sea tu santa voluntad, y literal es que me solté, dije hasta aquí llego, pero si fue así, si fue un proceso consciente, decir, y en eso me dio dos vueltas más, y me vomitó, literal me vomitó, en una de esas llegó una ola, y dije, ¡tras! ahí está el ejemplo, y me vomitó, y yo, ¡qué pedo! y había alguien que me estaba viendo, y me dijo, es que yo ya iba por ti, había sido, yo fui a una conferencia, y me dijo, es que definitivamente, me dice, no le ibas a librar, no le ibas a librar, y después veo que el mensaje decía, no te metas, porque está el mar picado, ella me había metido, ella me había vomitado, pero ¿qué hiciste? ahí está el ejemplo, sí, sí, porque dije, no más, te resististe, ya, hasta que llegues, cuando los miedos, les dan la cara y dices, se desaparecen, y justo seguimos platicando, acerca de este ejemplo, que a Liz le pasó, fíjate que sabes, que por eso me gusta mucho el mar, digo, yo creo que el mar está mucho, en un plano romántico y todo, pero de verdad es que yo creo, que el mar, es una fuente de sabiduría, o sea, te conecta, es que como, yo siento a veces, que recibo información, y te das esas experiencias de vida, de decir, bueno, esto es, ¿no? Y hay quienes no lo viven, pero justo por lo que decíamos, o sea, entre más te sigas peleando, el miedo, y no aceptes, que esto es, que si te sueltas y flotas, flotas, si te sueltas, flotas, si te avientas, ya sea, que Dios te ponga un paracaídas, que hay algo ahí abajo, pero no te va a pasar nada, pero tienes que, tienes que tener, fe, confianza, esa es la palabra, no confiar, y sabes, decías, estábamos justo, justo entrando al aire, cuando decías, cuando enfrentas los miedos, se desaparecen, se esfuman, es que los miedos, son como esos fantasmas, esas películas de terror, que la verdad, es que las películas de terror, a mí me parecen mucho de comedia, pero lo que casi todos coinciden, es en que esos entes, que cada uno es diferente, siempre se alimenta del miedo, y así son los fantasmas, que nosotros tenemos en la vida, si entre más miedo, y más ansiedad le des, más fuerte está el demonio, a donde va tu energía, va tu vida, a qué le das atención, le das atención a los miedos, te vas a llenar de miedos, le das atención a la luz, te vas a llenar de luz, o sea, a qué le das atención, al coraje, al resentimiento, a la tristeza, o al si puedo, lo voy a lograr, a pensamientos positivos, alisien, o sea, algo que te motive, pero si tu energía, y tu atención va, a lo que no tienes, a lo que no puedes, a lo que no eres, a lo que quisieres, o a lo que ya se fue, ay, bueno, pues ahí se te va a ir la vida, está bien, y no podemos permitir, que se nos vaya el tiempo, sin atender esta llamada, que nos hacen amablemente, al 682-3450, 619-6828-2000, son los teléfonos, y también el whatsapp, y joder, miren de plano, es que no me perdonan, que no están escuchando a Liz, que dejen ir, la idea de que los, pues no los abandoné, los otros días, nada más, no fui por allí, muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes, ven, por tomar mi llamada, soy de aquí, de la joven, ¿sí? ¿qué nos quieres compartir? ¿cuál es, cuál es el, uno de la enfermedad de, ah, de fibromialgia, la fibromialgia, ajá, fíjate que interesante pregunta, la fibromialgia, bueno, vamos a ver que, en qué coincidimos, ¿no Liz? La fibromialgia es la, la enfermedad que actualmente, pareciera que es la epidemia, es una situación que sucede, por inflamación, crónica, que se presenta más, en las articulaciones, pero es una inflamación crónica, generalizada, recordemos, que cuando el cuerpo, está inflamado, es precisamente, porque está en un proceso, de defensa, entonces, si bien es cierto, que han hecho muchas investigaciones, hoy por hoy, no hay un, un tratamiento, que sea 100% efectivo, ha habido dos caminos, por los cuales, han tratado de, atenderlo, que uno es, dando medicamento, analgésico, para reducir el dolor, pero no se reduce, necesariamente, la inflamación, pero sí el dolor, y con esto, se da una mejor calidad de vida, y la otra es, han encontrado, que tiene que ver, con niveles bajos de serotonina, en nuestro cerebro, recordemos, que no nada más el cerebro, genera serotonina, sino también nuestro estómago, y entonces, incrementando los niveles de serotonina, se logra un equilibrio, lo que han, tratado de investigar, que creo que es aquí, donde podemos, incidir un poquito más, porque definitivamente, el tratamiento, hasta hoy, es farmacológico, es en que precisamente, tiene que ver con esto, con personas, que tienen ideas, de rigidez, creencias, creencias, de control, muy, muy, muy fuertes, yo te recomendaría, en principio, yo si recomendaría, un cambio de alimentación, porque también, han encontrado, mucho estudio, en la relación, porque hay muchos alimentos, que te inflaman, como la proteína animal, por ejemplo, te inflama mucho, y, que hagas cosas, que te hagan muy feliz, y, que no te cases, con las creencias, a veces nos dan un diagnóstico, y la mente, como que hace un click, con ese diagnóstico, si me explico, ah, tengo tal cosa, ¿no? Entonces, que busques alternativas, que, que te hagan, liberarte, como que, por ejemplo, la yoga, es muy buena, la, productos, este, orgánicos, o naturales, la cúrcuma, es maravillosa, la cúrcuma, es buenísima, para, para, todo tipo de inflamación, y, eh, meditar, hacer yoga, eh, ir al mar, por ejemplo, nadar, hacer cosas, que te hagan muy feliz, yo no sé si, si haya, o, salir también de eventos, que te han mantenido, como, como detenida, ¿no? Como que, yo quiero ir acá, yo quiero hacer lo otro, yo quiero decirte esto, sin embargo, no lo hago, no voy, me quedo callada, eh, no sé, como que, como que aprende uno, a tolerar la vida. Que esas son las situaciones, como, no, no estaría de mal, eh, de más, que si te hagas la oportunidad de acudir a un proceso terapéutico, y resolver estos, eh, cositas que vamos echándole al costal, porque, bueno, ya hasta tu cuerpo te está diciendo, es, ya no puedo seguir cargando tanto, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con esos tipos de relaciones que no hemos acomodado, y como justo Liz empieza platicando acerca de la importancia de la relación. Entonces, pues, cuidado con la alimentación, más actividades, buscar, eh, situaciones, actividades físicas y emocionales que te den placer, pero también es, eh, dejar a un lado el dolor emocional, para que también se vaya el dolor físico. Ándale. Eso exactamente lo que acabas de decir. ¿Y cómo te debes hacer eso? Pues, yo creo que yo he sido una persona con, ¿y tú estás tratada también? Ajá. ¿Tú estás tratada también? Ajá. Pues, bueno, sí lo puedes lograr. Ya, acabas de dar un paso muy grande en aceptar, Yo he sido así. Ok, si tú sabes cómo ha sido, pues, a partir de ahora puede ser diferente. Yo con mucho gusto, igual Roberta también está aquí, eh, puedo darte mi teléfono, para, para platicar contigo, como, como un asesor de salud, ¿no? Y Roberta, pues, bueno, con psicoterapia, porque ya hablaste, levantaste el teléfono, ya diste un paso. No te acostumbres a no estar contenta, no te acostumbres a estar triste, no te acostumbres a tener dolor en tu cuerpo, no te acostumbres a no tener bienestar en tu vida. Porque nacimos, no te encases con ella. Nacimos para ser felices, para tener un cuerpo saludable, poderoso, que nos mueva donde nos tenemos que ir, que para cumplir la misión, a la que estamos aquí, no, nuestra misión es ser infelices. ¿Estás de acuerdo? No, no, y de verdad, recordemos que de cualquiera que sea la religión en la que tú creas, todas tienen el mismo fundamento que es, somos parte de la divinidad, y somos parte de lo perfecto. Entonces, el dolor no es perfecto, ¿no? Es necesario, es una señal, es un mensaje, pero hay que entenderlo y a lo que sigue. Muchas gracias por llamarnos. Gracias, muchas gracias. Y bueno, esperemos que de verdad te decidas a dar ese paso, porque va a ser el primero, pero realmente va a tener un muy buen resultado en tu vida. Gracias. Y se nos está yendo el tiempo, tenemos aquí en Facebook, estamos admitiendo, y justo Liz Razo, nuestra muy bella, hola Liz, hola Cintua, nos escribe, te mando un abrazote, Liz, te mando un abrazote, como las recuerdo con mucho cariño, en Círculo Rosa, en Mejor Programa, las quiero, nosotros también te queremos, Liz, y bueno, yo quiero que regreses aquí, a Íntimamente con Roberta, pero, este, tienes invitación para, precisamente, que podamos a meditación en casa plena. Totalmente, 634-6387, es el teléfono de casa plena, yo contesto el teléfono, así que me puedes llamar, para darte los horarios, pues tenemos yoga, meditación, asesoría, terapias, de cuencos, la verdad que hay cosas bellísimas en casa plena, creo que es, un pequeño mundo, de bienestar, para la mente y para el cuerpo. 634, 63, 87, 63, 87, muchas gracias, también, también, encuentra casa plena, Tijuana, en Facebook, muchas gracias a ti, por haber creído en mí, por acompañarme, después de tantos años, gracias a ti, por acompañarnos, en Facebook, Periscope, en Whatsapp, aunque hoy me castigaron, recuerden que la venganza es mala, mata el alma y la envenena, y a Walter, por habernos permitido estar al aire, mañana regresamos con otro tema, aquí, en Íntimamente con Roberta, muchas gracias, hasta mañana, es más, les voy a haber castigado el beso, a la señora, bye, besos, esperamos mañana a mediodía, una producción de Grupo Uniradio, todos los derechos, les voy a hacer,